¡Aplausos! Impresionante lo que ha sucedido con la industria azucarera de Cuba Te dije que te iba a hacer una pequeña historia Yo viví en Marianao, cerca del central Toledo Yo me acuerdo que los camiones cargados de caña pasaban por casa Los muchachos se montaban encima del camión Con el permiso de los choferes de los camiones Y tiraban caña para que el pueblo lo cogiera Papá la cortaba, la picaba en pedacitos y la comíamos allí Me acuerdo también que no se pagaba por la azúcar La daban de contra en los mercados En muchos mercados la daban En muchos mercados decían dame el azúcar de contra y te la daban Como en Oriente le decían la ñapa La ñapa ¿Cómo era la industria azucarera de Cuba antes del comunismo? Había llegado a un grado de desarrollo El cual fue alcanzado a través de siglos Según dicen que en su segundo viaje a Cuba Colón ya trajo una mata de caña Cuba debido a su clima tan propicio y tan bueno Y su tierra tan fértil Pues era uno de los grandes productores de azúcar de Cuba Del mundo Cuba era la azucarera del mundo Estaba en primer lugar ¿Qué por ciento de la tierra cubana se dedicaba al cultivo del azúcar? El por ciento exacto no te lo sé decir Pero no era tanto como la gente piensa Muchas personas piensan que era el ochenta por ciento Y que era un monocultivo Eso es totalmente mentira En Cuba la ganadería que tocamos el otro día Pues iba creciendo paralelamente con el cultivo de la caña Y también Cuba era una gran productor de otros productos Que un día de estos vamos a hablar de ellos O sea, lo que pasa es que estaba tan perfeccionada Y estaba tan bien distribuida Y era tanto el corte como el transporte Como la producción de los centrales Estaba todo tan bien coordinado Que en Cuba una zafra no duraba lo que dura ahora Ahora a veces se pasan ciento y pico de días En una zafra azucarera Y en el año 58 se producieron 5.6 millones de toneladas de azúcar En cincuenta y pico días O sea, era una perfección total Lo que había en la zafra azucarera Era muy importante que hubieran macheteros Que se pudieran cortar la caña, me imagino Sí, eso era importante Siempre se habló mucho de la mecanización del corte Pero los macheteros Todo el mundo piensa que era el cubano que lo cortaba En Cuba se traían jamaiquinos y haitianos Exacto Para que cortaran la caña, cortaban la caña Y después regresaban a su país Ahora, cuando el gobierno cometió el error garrafal ese De poner a los estudiantes, a los doctores Y a todo el mundo cortar caña Fue un desastre, ¿por qué? Fue un desastre Mira, el problema es que nosotros tenemos que ver Cómo era el proceso de la producción de azúcar en Cuba En Cuba se producía azúcar Era muy bien analizado Muy bien analizado el proceso En Cuba había personas que estaban siempre al tanto De cómo es que estaba el mercado En Cuba se, ya veis, muchas veces Se reducía la zafra azucarera De acuerdo o cómo iba estaba el precio Se trataba por todos los medios de limitarla Para no hacer un dumping O sea, que bajara el precio Hubiera un exceso de azúcar y bajara el precio Es decir, había economistas No, no, profesionales Profesionales, profesionales Y en Cuba había personas Mira, como Lobo y Falla Que tenían su propia agencia de venta O los trading companies Que le dicen en New York Que ellos negociaban el azúcar Se negociaba con los Estados Unidos Que tenían una cuota Se negociaba el precio y la cantidad O sea, el precio y la cantidad Ese era un precio fijo que se negociaba No era de que los Estados Unidos Como estamos muchos Que nosotros hemos sido víctimas De la mentira y la farsa del gobierno cubano O el desgobierno cubano Porque eso no es gobierno De que los americanos Eran los que mandaban No, no, no Se hacía una Nosotros teníamos la suerte De tener un mercado Que era un mercado cautivo Un mercado cautivo Que teníamos los Estados Unidos Que nuestra producción estaba Parte, eran parte de nuestra producción Estaba vendida Se negociaba el precio y la cantidad Entonces, de eso te voy a decir algo Que también es una farsa Y es una mentira Decían que la producción de la azúcar cubana Estaba en manos de los Estados Unidos De los americanos Los yanquis, como lo dicen ellos Eso es una mentira De los 161 centrales azucareros Que había en Cuba 121 centrales Estaban en manos de cubanos 75% para ser más Sí señor, 75% Y con eso constituía casi un 70% De la producción del azúcar Los Estados Unidos tenían solamente 36 centrales Había Los españoles tenían creo que 4 Y un francés Que tenía un central O sea La producción del azúcar cubano Estaba en manos de los cubanos Estaba en manos de los cubanos Y los cubanos La cuidaban Eran muy celosos con su producción Claro Y eran muy celosos con el precio Sobre todo Ahora, aquella famosa época Cuando el dictador dijo Que iba a producir 10 millones De toneladas de azúcar Vamos a ver estos videos Que tenemos en este momento Suéltalo Y hacemos el esfuerzo Que debemos hacer Para moler toda esa caña Corremos el riesgo De librar una batalla Perdida de antemano Es decir Se debe librar una batalla Manteniendo toda la seguridad Desde el principio Hasta el final Para asegurar el éxito Si se olvidan los rendimientos Entonces estamos expuestos A cortar toda la caña Que tenemos Que puede dar más de 10 millones Y sin embargo Quedarnos en 30 o 40 mil toneladas Por debajo de los 10 millones Y que aquí se ha dicho Que ni una libra menos Que los 10 millones Es el problema